¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un pie de fresa que está riquísimo y para este pie no vamos a necesitar horno. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, un cuarto de taza de azúcar, un paquete de gelatina sabor fresa y el que voy a utilizar es de 120 gramos. También necesitaremos 6 cucharadas de mantequilla sin sal, un paquete de galletas sabor vainilla, 2 tazas de agua, media libra de fresas que vienen siendo 454 gramos. Antes de comenzar déjame decirte que si aún no te has suscrito a este canal te invito para que lo hagas y también presiona la campanita para que te llegue notificación cada vez que subo vídeo. Así que quédate conmigo que comenzamos. Miren aquí ya tengo la galleta y pues ya está molida. Esto lo puedes hacer en el procesador de alimentos o en la licuadora. Acá por este lado ya tengo la mantequilla y ya está derretida. Está derretida pero no está caliente, ok? Así que vamos a poner la mantequilla aquí en la galleta. Ahora vamos a poner la galleta en un molde para pie y con la cuchara nos vamos a ayudar para acomodar la galleta en todo el molde. Ya que tenemos listo el molde con la galleta, ahora lo vamos a meter al refrigerador mientras preparamos lo demás. Miren aquí tengo una cacerola y lo que vamos a poner aquí primero va a ser el agua. Vamos a poner también la maizena. Y vamos a revolver muy bien para que no queden grumos. Ahora vamos a poner el azúcar. Y por último la gelatina. Y esto lo vamos a llevar al fuego por 5 minutos. Y es muy importante que no dejen de mover en ese tiempo para que de esta manera pues la gelatina no se nos vaya a pegar. Después de 5 minutos, miren, así es como nos queda. Tiene una consistencia muy espesa. Y pues esta gelatina ahorita está súper caliente. Y la voy a dejar aquí por 20 o 25 minutos para que se enfríe un poco. Ya pasaron 20 minutos y pues la gelatina ya no está tan caliente. Así que es momento de poner las fresas. Aquí como pueden ver, yo ya tengo las fresas partidas y las partí en 4 partes. Así que vamos a poner las fresas aquí. Y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a poner la gelatina con las fresas aquí en el molde de galleta. Y aquí nada más emparejamos muy bien las fresas. Y ahora lo vamos a llevar al refrigerador de 3 a 4 horas para que cuaje por completo. Miren, ya saqué el pie del refrigerador y ahora lo que voy a hacer es decorarlo. Y voy a estar utilizando crema batida, unas mitades de fresa y unas hojitas de menta. Pero tú lo puedes decorar a tu gusto o de igual manera lo puedes dejar así solo. Voy a comenzar a poner un poco de crema batida. Y ahora vamos a poner unas mitades de fresa. Y por último unas hojitas de menta. Y así fue como quedó este pie. Como ya viste es muy fácil de hacerlo. Si te ha gustado esta receta regálame un me gusta y también te recuerdo que me dejes tus comentarios y que compartas mis videos con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Y pues por hoy es todo. Yo me despido y hasta la próxima. Bye.